En una tarde de lluvia me despedí de ella en la estación del tren Mirando en sus ojitos tanta inocencia que en mis manos dejó su fe Y me marché tan lejos a buscar fortuna, llevaba en mi equipaje su sueño de niña Llevaba tantas ganas en conquistar el mundo que me olvidé de alguien que esperaba en mi pueblo Y esperó en el mismo lugar donde una tarde con sus sueños un tren partió Pero el tiempo un día le enseñó que existe un Dios y entre sus brazos refugio encontró No respondí jamás, mis cartas no mandé, sus sueños los dejé a la orilla del mar Y dos años después regresé pero ya, hoy tiene un nuevo amor, se cansó de esperar Y me he quedado en el olvido y me he quedado sin su cariño Y me he quedado en el olvido y me he quedado sin su cariño Y no respondí jamás, mis cartas no mandé, sus sueños los dejé a la orilla del mar Y dos años después regresé pero ya, hoy tiene un nuevo amor, se cansó de esperar Y dos años después regresé pero ya, hoy tiene un nuevo amor, se cansó de esperar Manuel Mancilla y Jorge Andrés Sandoval, Fernelita De nuevo aquí en mi pueblo, su confidente me dice cuánto sufrió Que esperaba el cartero, pero ninguna de mis cartas ella recibió Las mismas calles que la vieron de mis manos, las caminas sonriendo al lado de otros brazos Amigo soy culpable porque la he engañado, pero como le hago si es que yo la amo Con la esperanza colgada en un rincón, hoy me he quedado frente a frente con la soledad Cuando escuches a solas mi canción, ten presente que hay un hombre que te esperará No respondí jamás, mis cartas no mandé, sus sueños los dejé a la orilla del mar Y dos años después regresé pero ya, hoy tiene un nuevo amor, se cansó de esperar De esperar No respondí jamás, mis cartas no mandé, sus sueños los dejé a la orilla del mar No respondí jamás, mis cartas no mandé, sus sueños los dejé a la orilla del mar